hola mi gente de ella quiero darle la bienvenida a todos ustedes a mi canal de youtube y obviamente que vean el vídeo que les traigo a continuación de otras tumulas muy bonitas muy hermosas que día a día transitan por las carreteras de colombia así que los invito a que lo vean completico y que al final del vídeo me dejen sus comentarios sus dudas y me dejen saber que desean ver en el próximo vídeo anímense cuídense mucho y dios me los bendiga a todos ustedes bendiciones para acá tenemos una mula muy bonita modelo 2012 con unos reines espectaculares un color único hechos de marinilla un tráiler un roo marco súper pero súper elegante ya esa belleza las cachetonas como están de linda tiene un s 500 motor bueno para que les presentamos las punteras vamos a darle un poquito el interior como es el interior de esta nave una tablera espectacular muy bien aseada muy bonita muy bien tenida perfectamente la oficina esta vista tan hermosa que para mí es un placer poderle mostrar a ustedes como es esta cabina aquí estaremos montada muy pronto si yo lo permita algún día que más les puedo mostrar esta hermosa esta hermosa que para mí es única obviamente no sé mucho del tema pero por lo mismo creamos el canal de youtube porque aquí vamos a ir conociendo vamos a ir conociendo poco a poco entonces ahí le tengo la la hermosa de 800 por acá tenemos la colombia que para mí 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.